El Mofle, el Cholaque Tápate, agáchate, Cholacete ve manso sabón Quiérete, respétate, tu alifán lo tiene toda la nación Tráeme chicha fuerte, porque tengo sed, sed, sed Tráeme ceviche, que te voy a meter y te vas a ver Te voy a estropear, sube el tallo na' más Mucho ternero, mucha yegua que te tengo a ti No me hables mucho en mi cholita y pues me ran tan big Momuti pa' toser, guarumo pa' beber Si en la acción te llama tu mamá, tú dile que estás con el Chola Chacal La comarca está ahí, el Cholaque Quiebre Cholaque Tu mamá come papaya